Bienvenidos al tutorial de defensa personal, creado por el grupo femenil de Pentathlon Zona Sinaloa. Índice Número 1. Jaloneo a una mano. 2. Ataque por enfrente. 3. Jaloneo a dos manos. 4. Ahorque por la espalda. 5. Asalto por detrás. 6. Situación extrema. Jaloneo a una mano. Mientras el atacante sujeta a uno o dos brazos y jalonea, se busca el punto frágil o la salida. Utiliza tu fuerza para zafar tu brazo, tirando con fuerza hacia arriba o hacia abajo. Dependiendo de donde tenga su pulgar, el atacante ese será su punto frágil y el punto de salida para liberarse. Ataque por enfrente. El atacante llega de frente y te toma por hombros o cuello. Utiliza todo tu cuerpo dando un paso al frente para poder acercarte y desequilibrarlo. Posteriormente, sube un brazo por encima de un brazo suyo y con tu codo busca golpear su articulación interna en el codo para debilitar su agarre, obligándolo a doblar el brazo. Así aprovecharás para enganchar ese brazo por detrás de su axila y levantarlo, haciendo palanca. De esta forma, obtendrás control de su peso, impidiendo que te alcance. Mientras más levantes su brazo enganchado, más le dolerá y más control obtendrás. Jaloneo a dos manos. El atacante te toma de ambos brazos y te atrae hacia él. Utilizarán su propia fuerza para golpearlo. Con su propio jaloneo, te dejará llevar levantando tu rodilla para golpear, de preferencia, sus bajos o su estómago. Ahorque por la espalda. El atacante te toma por detrás, tomando o abrazando tu cuello. Busca el lado más débil, es decir, el lado contrario al hombro del brazo por el cual te toma. Recuerda buscar dónde están sus manos. Utilizando todo tu peso, inclina todo tu cuerpo hacia ese lado. Si no lograste salir así, en esta posición ya podrás golpearlo en la parte baja o en el estómago. También podrás utilizar tu pierna más cercana a su cuerpo para pasarla por detrás de sus piernas y empujar. Esto lo hará caer. Asalto o amenaza por detrás. El atacante te acorrala por la espalda con un objeto ponso cortante. Ubica el lado por donde se encuentra apuntando. Girando, saca tu cuerpo rápidamente hacia ese lado. Al momento de girar, busca el objeto con tu brazo. Para así detenerlo a que deje de apuntarte con él. Procura en el giro salir lo más posible del alcance del objeto. Al momento de girar, con tu brazo, engancha su codo o su muñeca. Recuerda buscar las articulaciones. Son su punto débil. De esta forma y con el mismo giro de tu cuerpo, tendrás control y podrás derribarlo o inmovilizar para huir. Situación extrema En el peor de los casos, si ya estás en el piso a punto de perder, todavía hay salida. Si te ahorca, utiliza tus brazos para tomar los suyos. De forma cruzada y con tus codos, baja los suyos. Cuando lo logres, rápidamente utiliza tus pelvis y piernas para encontrar su cabeza y cruzarlo como si se fuera a ahorcar. De esta forma lo inmovilizarás y con tu misma fuerza corporal, empuja o golpea para separarlo y huir. De esta forma lo inmovilizarás y cruzarlo como si se fuera a ahorcar. Si es difícil cruzar las dos piernas, puedes realizarlo con una sola y moviendo todo tu cuerpo al lado contrario de tu pierna y jalando tu brazo hacia ti, lograrás inmovilizarlo. Esto también aplica si no tienes su cuerpo completo sobre ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!